Mirando llenarse el vaso y viéndose en la espuma La mente se me hace bruma y los recuerdos no me hacen caso Va llegando paso a paso, la gente en mi alma se unido Y fue el borracho perdido, rito el maldito por mi fracaso Así como en la cerveza la espuma desaparece Y en solo cuestion de meses ella cambió mi risa en tristeza Por eso es que con cerveza fui lindo por su abandono Hoy fue por una cerveza que la doy y la puse en un trono Una cerveza la trajo a mi, pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorar al saber mi pena Una cerveza la trajo a mi, pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorar al saber mi pena Así como en la cerveza la espuma desaparece Y en solo cuestion de meses ella cambió mi risa en tristeza Por eso es que con cerveza fui lindo por su abandono Hoy fue por una cerveza que la doy y la puse en un trono Una cerveza la trajo a mi, pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorar al saber mi pena Una cerveza la trajo a mi, pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorar al saber mi pena Una cerveza la trajo a mi, pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorar al saber mi pena Una cerveza la trajo a mi, pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorar al saber mi pena Una cerveza la trajo a mi, pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorar al saber mi pena Una cerveza la trajo a mi, pa' que alegrara mi vida entera